Mi nombre es Herney Mopanollos, vengo de la hereda del Sauce, municipio de Rosas. Cultivo café Castillo por ahora, en los últimos años, hace 38 años cultivo café. Para acá el café de buena calidad, pues se necesita tener una finca bien adecuada, de hacer una buena recolección, una buena fermentación, un buen lavado, un buen secado y un buen almacenamiento. Bienvenidos al mejor café del Cauca. ¡Gracias!